Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance. Hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del capítulo 69. En este avance veremos que Améndez empezará a ir muy bien, pues este llega a la junta donde están grandes socios y Alejandra y empieza a ofrecer, por supuesto, sus camiones. También vemos que el abogado de Luciano lo llama y le dice que están fritos. Además de eso, pues al parecer ya están a punto de descubrirlo. Y a Améndez al parecer le está yendo muy bien porque está teniendo una negociación bastante emocionante con este comprador. Al parecer Améndez podría ganarle a Alejandra. Y al parecer va a perder porque Améndez le dice que no siempre se gana. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.